Notimundo Estelar, información inmediata. Estamos en este momento en contacto ya con el abogado Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, para hablar sobre el tema que ha sido motivo de debate en estas últimas semanas. La sucesión presidencial frente a una eventual postulación a la reelección del presidente Daniel Novoa. ¿Qué pasará con la vicepresidenta? Le consultamos. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento con el abogado Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, para hablar sobre esto que decíamos hace unos instantes, el debate sobre la sucesión presidencial. ¿Qué se viene? Le vamos a consultar. Abogado Gómez, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes, te saluda. Bienvenido. Gracias, Fausto. Un placer estar con usted y con toda la distinguida audiencia de FM Mundo. Doctor Gómez, ¿cuál sería el único o cuáles serían las únicas opciones para hablar de una sucesión presidencial? Desde el gobierno se empieza, incluso se ha dicho, a tratar de estirar la ley por donde se pueda, para evitar que llegue Verónica Abad a ocupar el cargo como le correspondería en su sesión, si es que el presidente Daniel Novoa pide la licencia para su campaña, tal como lo ha anunciado, tiene las aspiraciones de reelegirse. Pero, ¿hay una opción de que no sea Verónica Abad? A ver, la relación bastante complicada que mantiene la vicepresidente con el presidente de la república es notoria, es evidente. Ahora, eso no es justificación, como usted lo ha señalado, para tratar de evadir los mecanismos de sucesión presidencial que se tienen establecidos en la Constitución, sobre todo a partir del artículo 145 en la Constitución. El único mecanismo para que la vicepresidente no asuma, en este caso el cargo, sería, pues, en un primer momento una ausencia temporal o una ausencia definitiva. Lo que no sucede, la vicepresidente se encuentra en funciones por órdenes directas del presidente de la república. Y según manda la Constitución, la vicepresidente ejerce las funciones que le ordena el presidente cuando no suceda al mismo ante una ausencia, ya sea temporal o permanente, del presidente de la república. Entonces, en este caso, llamar a algún ministro o que otra autoridad sea la llamada a suceder al presidente mientras él ocupa en un primer momento una licencia que, como ya lo veremos, es algo discutible, no cabría en este momento. No cabría estirar las normas de esa manera en un punto en el que el país creo que necesita el respeto y se necesita buscar salidas que sean más que todo jurídicas e institucionales. Y es básicamente lo que se ha exigido también para el gobierno y quienes están al frente del Ejecutivo, algo de sensatez, tomando en cuenta que el nombre de Verónica Abad no lo han escogido, ni los movimientos construyen, ni Social Cristianos, ni Revolución Ciudadana, ni nadie que esté ajeno al Ejecutivo. Lo escogió el presidente Daniel Novoa, le guste o no, y tendrá que asumir esa responsabilidad, le guste o no, esté de buenas o de malas con Verónica Abad. Es prácticamente, o al menos es legalmente, constitucionalmente imposible que esto no ocurra, a menos que Verónica Abad o renuncie o tenga algún otro tipo de ausencia. Así es, así es, Augusto. Mire, el principio de responsabilidad es un principio constitucionalmente reconocido. Bueno, ahora, también es muy clara, me parece, la posición del presidente de la República en el sentido de que hay una discordancia ahí con la vicepresidente. Por eso, vea, siempre se ha dicho que en realidad los binomios debería ser una situación que debería ser revida en la Constitución ecuatoriana y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano porque causan estas cosas, ¿no?, causan estos problemas. Ahora, me parece que hay una salida, yo creo que podría ser muy debatible. Yo he escuchado a colegas que de igual manera contraponen la idea que yo le voy a comentar al hecho de que la situación de que no se pida una licencia podría ir en contra de las funciones propias del presidente. Es decir, ¿cómo tú haces campañas si es que en ese momento te vas a encontrar ejerciendo tus funciones de presidente? Hay una situación que ahí se contrapone. Ahora, debo hacerle presente una cosa. Más allá de tratar de estirar, como le digo, normas constitucionales que son bastante claras, aquí hay una excepción y una salvedad que podría establecer una especificidad respecto de la situación del presidente de la República. Y es del hecho de que él se encuentra supliendo un periodo ante la ausencia o la salida repentina del expresidente de la República, el señor Guillermo Lazo. Ahora, ¿qué pasa con el artículo 93, que es el artículo que de una u otra manera exige a los funcionarios que accedan a esta licencia cuando se encuentran en campaña? El artículo señala que esta licencia debe ser solicitada solo cuando sea la reelección para un mismo cargo. Hay una sentencia interpretativa bastante rebuscada, debo decirle, pero es un precedente que no ha sido dejado sin efecto por parte de la Corte Constitucional, que determina que cuando los funcionarios se encuentran cumpliendo o acabando, digamoslo así, un periodo que ha sido dejado por otro presidente que fue electo en su momento, no se le puede computar ese periodo de suplencia para considerarlo como una reelección. Es decir, esa misma sentencia es de hecho la que le permite al presidente de la República actual presentarse una primera vez, digamoslo así, a sus elecciones, y luego presentarse una segunda vez, sea consecutiva o no. Es decir, este periodo que él está cumpliendo no se podría catalogar como un primer periodo. Y ahí un poco lo que preocupa es precisamente todo este relato, esta narrativa de potenciales podría, eventualmente, sería, y eso es un poco lo que preocupa, porque de acuerdo a esta interpretación, sí, también ha sido muy cuestionada, tomando en cuenta que el presidente de la República llega en este periodo corto, para completar, digamos, el periodo anterior, nos guste o no, pero llega a través de una elección, que es lo que corresponde después, pues, evidentemente, una reelección. Ahí estos, este uso, digamos, de los potenciales es lo que, de alguna forma, no nos deja certeza respecto de lo que puede ocurrir. Así es. Por eso, mire, yo también he escuchado a varios colegas que una solución viable, siempre cuando se tiene ciertas dudas, o al menos estos problemas, al menos hay gente para quien el tema está bastante claro, pero aquí podría jugar un papel determinante el Procurador General de la Nación también. ¿Por qué no le preguntamos al Procurador General de la Nación si esa sentencia interpretativa de la Corte Constitucional puede ser aplicada en el caso del artículo 93 del Código de la Democracia? ¿Y por qué le digo que podríamos acudir al Procurador General del Estado? Porque aquí hay un antecedente, Fausto. Recordará usted que la exigencia expresa de solicitar licencia cuando se pretende terciar por una candidatura o un cargo de elección popular constaba en la Constitución de 1998. Eso constaba de manera expresa y luego el constituyente del año 2008 elimina de manera expresa, de igual manera, esta exigencia de la licencia que, debo decirle, de manera bastante sospechosa es incluida en las reformas del 2020 en el Código de la Democracia. Ahora, claro, si usted mira cuál fue la voluntad del constituyente fue prácticamente eliminar el requisito de la licencia cuando se va a una candidatura. Yo sé que esto nos trae malos recuerdos, sí, eso es verdad, porque recordará usted que esto fue lo que hizo precisamente el expresidente Correa cuando era prácticamente presidente y candidato. Por eso creo que más allá de jugar y tratar de estirar las normas, tratar de buscar un juicio político donde no hay tratar de inventar infracciones electorales ante el contencioso electoral, lo más sano para el país de momento es acudir a las instituciones que pueden darnos respuestas ante esto. Entonces, sí, para mí me parece mucho más sano que el Procurador General de la Nación nos diga, sí, en efecto, la sentencia interpretativa tiene un alcance al artículo 93 y para este periodo no se necesita una licencia, o que de frente nos diga, miren, no, esto no tiene absolutamente nada que ver, la sentencia se refiere a otro tema que fue consultado en su debido momento y el presidente necesita de una licencia. Y ahí sí ya no podremos mirar hacia otro lado. Como le digo, las reglas de sucesión presidencial son bastante claras y sería un daño terrible para la democracia que, por rencillas personales, por más graves que estas puedan ser, los funcionarios públicos tienen siempre que ejercer su cargo con sentido nacional, más allá de cualquier interés que puedan tener o cualquier riña o cualquier desacuerdo que se puedan tener con los funcionarios. Pero es precisamente lo que estamos nosotros siendo ya expectantes de lo que ocurre, estos afectos y desafectos desde el Ejecutivo son los que están primando en la forma de gobierno. Lo vimos desde el primer día en el caso de esta abierta enemistad, distancia con la vicepresidenta, no se ha especificado en algún momento en qué momento se partió por ahí. Sí, había rumores de que sí, que había gastado algo más, algo menos y tal. Nunca había una denuncia en concreto sobre si usó o no los fondos de campaña y bueno, eso ya es parte de otro tema. Pero tenemos que ser todavía testigos de estos caprichos, digamos, personales del presidente y sobre los cuales tenemos que debatir sobre algo que creíamos estaba resuelto, la sucesión presidencial. Como le digo lastimosamente, yo creo que el país tiene problemas mucho más importantes que sentarnos a nosotros a mirar en qué termina pues esta enemistad. Yo no desconozco las situaciones que les llevaron tanto el presidente de la República como la vicepresidente pues a mantener esta distancia, pero nunca es tarde para limar asperezas y sentarse, como le digo, pues a conversar y si existen ciertas rencillas, pues tratar de solucionarlas siempre en el marco del respeto y en el marco de la institucionalidad. Porque al final del día, tanto el presidente como la vicepresidente de la República son las más altas autoridades de la función pública o las primeras autoridades, como lo llama cierta literatura en materia de democracia. Entonces es bastante penoso que nos sometan a estos dimes y diretes como que si estuviésemos hablando pues de una pelea de barrio. Yo creo que le indico la seguridad, la economía, la democracia, leyes que tienen que dictarse, decretos que tienen que dictarse, son materia que amerita una real preocupación por parte de las autoridades y no pues las rencillas personales. Ahora en este camino de plantear estas prioridades para el presidente respecto de sus diferencias con la vicepresidenta Verónica Abad, también quien ha salido al paso a exponer su posición, es el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, quien también, entre otras cosas, ha dicho que para ellos es nefasto o sería nefasto para el país que Verónica Abad asuma la presidencia en esta temporalidad. Pero escuchemos qué fue lo que dijo respecto de las alternativas que barajan, algo de lo que usted también había mencionado, pero para dar un poco más de contexto. El día de mañana se realizará alguna diligencia judicial en ese sentido, lo cual demuestra que el presidente no es autoritario, sino incorruptible y que al detectar justamente lo que se discute en ese proceso penal, la ha alejado del gobierno. Así que simplemente ratifica la posición que ha tomado el gobierno respecto de este tema y esperamos que la justicia cumpla su tarea y llegue hasta la verdad. Sería nefasto para el país que una persona que no comulga con la visión y con las acciones del presidente asuma el poder. Porque lo primero que hará en el primer día es revertir todas aquellas victorias que el gobierno ha tenido, especialmente en la lucha contra la impunidad y la inseguridad. Así que caminos legales entiendo que existen algunos, incluso hay una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral, pero nosotros estaremos atentos a ver qué pasa. Y bueno, allí se configura también un poco como esta conexión que se ha dicho existe entre la denuncia de Juan Esteban Guarderas en contra de Verónica Abad y la posición del gobierno, algo de lo que también se habla dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero romper esta línea de sucesión no implica, como algunos analistas han dicho, una suerte de golpe de Estado internamente también, es decir, romper algo que simplemente está en contra de los caprichos del presidente. Yo creo que inobservar las normas, la Constitución siempre va a ser una especie de golpe de Estado, venga de quien venga. El golpe de Estado es prácticamente una ruptura de la institucionalidad y la democracia que, como le digo, tiene que ser lo primero que un funcionario público tiene que respetar. Yo no estoy de acuerdo con lo que menciona el viceministro, pues las responsabilidades que puedan darse respecto de los temas penales o inclusive electorales, de momento no surtirían ningún efecto en el cargo de la vicepresidenta de la República. Porque, a ver, hablemos en el tema penal, inclusive entiendo que ella ha sido llamada, me parece dar una versión dentro del proceso penal, pero es un proceso penal en contra de otra persona, es su hijo. Y es su hijo en el cual ella no está como en calidad de procesada. Exactamente. Y más, y mire, inclusive, inclusive si se llegase, que no ha pasado, a comprobar la culpabilidad de su hijo en este presunto delito, eso tampoco constituye una razón para alejarla de la vicepresidenta de la República. Mira, a mí me puede agradar o desagradar lo que dice la normativa, pero si usted quiere separar a la vicepresidenta, tiene que hacerlo por los mecanismos. En este caso, hablemos, por ejemplo, del juicio político. El hecho de que ella haya tenido inclusive conocimiento de esos delitos o inclusive que haya sido ella la autora del delito, ya, llevémoslo así al tema más extremo, eso no configura una causal de juicio político. Las razones del juicio político son taxativas y expresas en el artículo 129 de la Constitución. Delitos contra la seguridad del Estado, cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito y delitos de lesa humanidad. Ninguno de esos delitos encaja en lo que se está investigando. El tema respecto del contencioso electoral o una una posible revocatoria de mandato tampoco da porque los términos o los tiempos no se dan para que se pueda dar una revocatoria de mandato. Estamos ya a un año de que la vicepresidente también salga de su cargo. Entonces, tampoco esa es la salida. Y no es tampoco cierto, doctor Gómez, no es tampoco cierto, como dice Esteban Torres, hay algunos caminos. Él plantea lo del ministro, le faltó poco para decir, podría asumir un viceministro de gobernabilidad la presidencia. Es decir, querer estirar por todos los medios, no hay varios caminos realmente en la Constitución. No, de hecho no, de hecho no hay tantas posibilidades, como le digo, y yo creo que con bastantes debates, con bastante gente que tiene muchos reparos del criterio que yo le digo, me parecería que la única salida, al menos de momento, sería acudir al Procurador General del Estado. Mire, acudir a las entidades y consultarles cosas está bien. Eso es dable en una sociedad, eso es dable en una democracia. Y de igual manera no incidir en las respuestas que nos pueden dar los funcionarios públicos a las autoridades, porque de cierta manera se les tiene que garantizar, si bien no independencia, no imparcialidad, porque el Procurador no es juez, sí se le debe garantizar objetividad, objetividad en el respeto del marco jurídico. Y en ese sentido, yo creo que es mucho más dable que se tome cualquier decisión fundamentándose en una resolución de una autoridad, que es la llamada a absorber las consultas cuando existe duda del alcance del ordenamiento jurídico, a tomar la decisión, porque a mí me parece y porque debería ser así. Eso me parece que sería, eso sería nefasto y daría una mala imagen de igual manera al gobierno del presidente Novoa. Importante la posición, doctor Gómez, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, siempre un placer. Gracias nuevamente al abogado Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, hablando sobre la polémica sucesión presidencial. Algunos de los planteamientos que han nacido desde el gobierno es, según varios constitucionalistas y juristas, pretender estirar la ley más allá, precisamente para evitar una sucesión presidencial y aportar a los caprichos o a las diferencias que pueda tener el Ejecutivo con la vicepresidenta Verónica Abad, que hay que asumir también la responsabilidad de quienes eligieron como su binomio, como parte de su fórmula, pues eso hay que hacer. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.